Igualito a mi papá, y hasta en los mismos gustos Me regaló su súper con cachadora hadas, la porto con gusto Por acá o por allá, cambiándome de punto Bailo y con estufa, se llena en la hielera, hoy se me hace justo En los antros de lujo, me mentiras de lujo Soy hombre muy calmado, no se me quiera un bar Y aunque soy muy tranquilo, por respaldo he tenido Se topan con la gente que siempre me ha de cuidar No vuelvo a mencionar, igualito a mi papá